En esta clase de lenguaje musical del curso de música de 8 a 10 se trabajó el ensamble folclórico, los instrumentos típicos del guila, cómo se tocan, la caligrafía musical de las figuras musicales con sus silencios correspondientes y la lectura rítmica de negras y corcheas. En esta clase de lenguaje musical de las figuras musical de las figuras musicales con sus silencios. ¡Maravilloso! 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 Papa con yuca Diga, diga, diga Eso y Eva, por favor Papa Con yuca Eso, otra Dos Dos Eso, diez Negras Por tiempo Negras Por siempre Negras Por que hacinera Por que hacinera Por que hacinera y arriba silencio hay un silencio ahí silencio y volvemos firme esas negras firme esas negras es rock muy bien los niños haz el patadito pura reglita ahora ven las corcheas y viene el soquear tta 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 y bien definida muy bien niña Eso Y vienen las corcheras finales Y arriba Van Figuras, ¿no? Redonda Vamos a hacerla redonda, déjame ver tu redonda Muy bien, le pones la palabra redonda Esa figura redonda dura cuánto? Cuatro tiempos Muy bien, Eva La blanca cuánto dura? Dos La negra Y la corchea dura medio tiempo La semicorchea es más cortita Un cuarto El silencio de redonda va sobre la cuarta línea Y viene negro Colorealo de negro con el lápiz nuevo que tienes Eso Sobre la cuarta línea el silencio Muéstrame tu silencio de redonda Está bien Debajo de la cuarta línea Muy bien, Matías Eva con sus figuras musicales grandes y bonitas Redonda, blanca, negra Muy bien Silencio de redonda debajo de la cuarta línea Muy bien Silencio de redonda Este palito aquí en la línea cuarta Estírala Más todavía Eso Ya está Listo Ya déjame ver Perfecto Redonda Nicolás Figura musical Figuera musical blanca Y la negra Bueno Figuras musicales Redonda Blanca Y falta la Blanca La negra Vamos a hacer la negra por favor Redonda Blanca Negra Está muy linda Esa figura Muy segura ¿No? Redonda Vamos a hacer la redonda Déjame ver tu redonda Muy bien Le pones la palabra redonda Esa figura redonda ¿Dura cuánto? Cuatro tiempo Cuatro tiempo Muy bien Eva La blanca ¿Cuánto dura? Dos La negra Una Y la corchea Dura Medio tiempo Medio tiempo La semicorchea Es más cortica Un cuarto El silencio de redonda Va sobre la cuarta línea Y viene negro Colorea lo de negro Con el lápiz Nuevo que tienes Sobre la cuarta línea El silencio Dura Muéstrame tu silencio de redonda Está bien Debajo de la cuarta línea Muy bien Matías Eva con sus figuras musicales Grandes y bonitas Redonda Blanca Negra Con el silencio de redonda Debajo de la cuarta línea Muy bien Silencio de redonda Este palito aquí En la línea cuarta Estírela Más todavía Eso Ya está Listo Sobre la tercera línea Sobre la tercera línea Del pentagrama Déjame ver tú Muy bien Bien los silencios Silencio Silencio Muy bien Matías Muéstrame el silencio de redonda 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 Blanca Negra Y corchea Muy bien Los musicales Blanca ¿Cuál es la redonda? Redonda Muéstrame la redonda Muéstrame la redonda Por favor La blanca Y la negra Déjame ver Perfecto Redonda Nicolás Figura musical Blanca Y la negra Bueno Figuras musicales Redonda Blanca Y falta la Y falta la La negra Vamos a hacer la negra Por favor Redonda Blanca Negra Está muy linda Esa figura musical Sobre la tercera línea Sobre la tercera línea Del pentagrama Déjame ver tú Muy bien Bien los silencios Silencio Silencio Muy bien Matías Muéstrame el silencio Redonda Redonda Blanca Negra Y corchea Muy bien Subtitulado